Bienvenidos a México. México es uno de los países más grandes y poblados del mundo. Entre sus 129 millones de habitantes predomina el uso del español, pero también se reconocen 67 lenguas indígenas. El actual territorio de México fue parte de la superficie que ocuparon dos de las civilizaciones más importantes de la América precolombina, los aztecas y los mayas, de los que aún se conservan grandes vestigios. Durante 300 años México estuvo bajo el dominio del Imperio Español, hasta que en 1821 finalmente lograron la independencia. Actualmente México es uno de los países más turísticos del mundo por su historia, costumbres, gastronomía, biodiversidad y clima. Nuestro viaje comienza en Cancún, donde alquilaremos un coche para recorrer la península de Yucatán. Tras pasar unos días en el espectacular Hotel Sensira, pondremos rumbo al norte para conocer la paradisíaca isla de Holbós. Y de ahí continuaremos nuestra ruta hacia Valladolid, donde podremos visitar el famosísimo Chichen Itza. Seguiremos nuestro camino rumbo a Bacalar, en busca de la Laguna de los Siete Colores. Y finalmente volveremos a la costa para disfrutar de la Riviera Maya, en Tulum y en la isla de Cozumel. Nuestra última parada será la capital, Ciudad de México, a la que llegaremos en avión antes de poner fin a este espectacular viaje. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos a México! Por fin hemos llegado a nuestra primera parada en este viaje por la Riviera Maya. Ya estamos en Cancún y teníamos muchísimas ganas de volver a viajar. Sí, la verdad es que ha sido un viaje muy largo, muchas horas de vuelo, pero por fin estamos en el Caribe disfrutando de estas playas, estas aguas turquesas en el Hotel Sensira, que ahora os enseñaremos mejor. Y nada, vamos a disfrutar de estos días por este paraíso. ¡Vamos al agua! Y vamos a meternos al agua y el socorrista ha venido a decirnos que tuviésemos cuidado con las mantarrayas que son eléctricas y con las barracudas que tienen los dientes muy afilados y que de vez en cuando pues intentan atacar a la gente. Que van a por las cosas brillantes, así que si tienes anillos, quítatelos o cosas estas. Así que vamos a darnos un baño a ver si vemos alguna mantarraya, yo tengo muchas ganas de verlo, espero que no me electrocute y podemos ver algunas barracuditas. Nuestro primer bañito en la Riviera Maya. Nos traen dos deliciosos mojitos. Mojitos? Muchas gracias. Gracias. Salud. Gracias. A disfrutar. Bueno, Irene, ¿qué tal se está en el paraíso? Pues muy bien, la verdad. Esto de estar en la playa y decir un margarita, por favor, que te sirvan esta delicia. Todo incluido. Todo incluido. Mola, mola. Gracias, Insira. Ya nos hemos dado el primer bañito, el agua estaba espectacular. Nos hemos bañado en la playa, en la piscina. Hemos visto una mantarraya, no hemos conseguido ver a las barracudas, pero seguiremos investigando y ya estamos en la habitación, que como veis es espectacular. Ahora ponemos algunas imágenes. Tiene una terracita, un jacuzzi con vistas al mar, nos han puesto una botella de vino, el minibar, todo incluido. Puedes llamar para que te traigan comida, desayunar aquí. Tiene 80 tipos de almohadas a elegir, una ducha maravillosa, un lavabo espectacular. Todo es increíble. Este hotel está súper recomendable. Si queréis simplemente tener una estancia de ensueño, de verdad, el Sensira es la opción. De verdad que el jacuzzi con vistas y la terracita con estas vistas es lo mejor de la habitación. ¡Gracias! 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 Pues estamos alucinando un poco con todo este hotel. Lo primero porque está vacío. Parece un hotel fantasma, pero es que hay, yo que sé, 10 huéspedes. Estamos solos. La playa del hotel para nosotros, la piscina para nosotros, todas las instalaciones para nosotros. Pues el hotel es nuevo y lo están promocionando y bueno, pues como ahora además el turismo está así, esperamos que esto pueda ser un impulso para ellos y además nos están tratando de lujo, ¿no? Es una maravilla, es que entras en el hotel y no quieres irte, o sea, no quieres salir. Son tan amables, cuidan tanto todos los detalles, todo está a tu disposición, todo es tan bonito, todo es tan tremendamente agradable, la habitación es, pero de verdad, una absoluta maravilla. Y es que el hotel en sí mismo tiene tantas cosas para hacer que, no sé, necesitas más días de viaje solo para disfrutar del hotel. Tiene cine, pista de baloncesto, tiene pistas de tenis, tiene pues un montón de terrazas, restaurantes, un montón de piscinas en distintos niveles, bueno, una pasada. Sí, tiene detalles, pues te crean un grupo de WhatsApp, por ejemplo han hecho uno con nosotros dos, para que tengas un mayordomo, cosas de lujo, que puedes escribir en cualquier momento por si te apetece tomar algo. Están todo el rato súper pendientes, han sido súper simpáticos, no sé, la verdad que es una maravilla. Tenemos el minibar, que nos lo rellenan una vez al día, pero si necesitas más cosas solo tienes que pedirlo. Y yo tengo hambre, así que vamos a pedir algo de piscina a la habitación y nos lo tomamos en la terracita. Sí. Hola. Hola. ¿Puedo ser ya sencillas? ¿Una vez tomar? ¿Una vez que te pasa? Sí. Ah, sí. Muchas gracias. No, que te vayas. Espera, me te ha caído con la cuesta, no se preocupe. Debe que danse. ¿Dónde le gustaría que le ponga el servicio hoy? Fuera, si puede ser. Sí, claro que sí, por supuesto. Estamos tomando un rico acóctel en este bar tan chulísimo del hotel, porque vamos a ir a cenar ahora a uno de sus muchos restaurantes, que os iremos enseñando. Hoy toca el restaurante mexicano, que tenemos muchísimas ganas de probar y nada, pues ahora os enseñamos que tal la cena. Ya estamos en el restaurante mexicano, nos han atendido muy bien y lo primero nos han puesto esta bebida, que se llama tecuino y es masa fermentada con un poco de limón y sal. Y la verdad que está curioso, pero está rico. Así que vamos a tomarnos esto, elegir nuestra comida y ahora os enseñamos la cena. ¿Les gusta el picante? Sí. ¿Sí? ¿Qué no? Sí. ¿Qué nos han puesto de entrante, Irene? Pues vamos a probar el esquite, que es un plato típico mexicano, que está hecho a base de granos de maíz servidos y luego una mezcla de cosas típicas mexicanas, aceite de chile, mañonesa con chipotle, salsa agria y bueno, picante y otras cosas más. Y se mezcla todo y se puede comer así o acompañado con pan y vamos a probarlo a ver qué tal está. Pues muy rico. Ya está aquí la cena, vamos a tomar unos platos típicos mexicanos, yo me he pedido cochinita y el carne asada. Sí, y de aquí nos vamos a ir a la cama porque aunque son las nueve y pico, pero pretendemos acostarnos pronto porque llevamos como dos días sin dormir en la cama, dormimos en el avión y estamos realmente muy cansados. Estamos espesitos, nos cuesta sacar estas palabras y necesitamos dormir. Teníamos pensado darnos un baño en el jacuzzi que habíamos pedido que nos lo preparen porque es que además este hotel es un nivel de lujo que te dan un whatsapp de un mayordomo que te va atendiendo en todo. Entonces pues tú le dices, oye, ¿me puedes tener preparado el jacuzzi hasta ahora? Y es que lo preparan todo súper bien. Y nada, le hemos tenido que escribir y decir que nos lo cancele, que lo haremos mañana. Y nada, descansar, que mañana madrugamos además porque nos vamos a hacer una excursión a Isla Contoi e Isla Mujeres. Así que mañana os lo enseñamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Nos hemos despertado con estas maravillosas vistas y el sencilla nos ha preparado este desayuno increíble y maravilloso. Como hoy tenemos la excursión a Contoi, hemos pedido que nos trajeran el desayuno a las 7 y cuarto a la habitación. Vamos a comer. Sí. Y nos vamos. Y nos vamos. No sé si se aprecia bien, pero ahí al fondo veis que la playa tiene alguillas, que está sucia, y están estos operarios ahí limpiándolos. Y justo aquí, que es la playa de nuestro hotel, que ya la han dejado bastante recogida, y ahora le está pasando una máquina que está aquí, terminando de dejarla limpia. Aquí hay un problema que se llama sargazo, que es que se acumulan ahí unas algas en las playas, y dependiendo de la temporada puede ser bastante molesto si hay mucha cantidad. Pero parece que en esta playa, en la del sencilla no pasa, porque la dejaban bien limpita todos los días. Ayer por la tarde también estaban limpiando y hoy a primera hora, de nuevo. Estamos en Punta Sam, un puerto muy al norte de Cancún, porque vamos a hacer la excursión a Isla Contoy e Isla Mujeres. Vamos a coger ahora el barquito. Primero haremos una parada para hacer snorkel, porque aquí está el arrecife Isla Che, que forma parte del segundo arrecife de coral más grande del mundo. Y luego vamos a Isla Contoy, que es una isla protegida, a la que solo acceden unos poquitos turistas cada día. Además es una reserva en la que habitan 150 especies de aves marinas, y creemos que va a estar muy chulo. Sí, tenemos muchas ganas, así que ahora os lo enseñamos. Pues ese de ahí es nuestro barco, que nos va a llevar a Isla Contoy. Buenas tardes a los miembros de la tripulación. Primeramente quiero presentarles a nuestro capitán. I want to introduce you our captain. Vamos a darle un fuerte aplauso al capitán Gilberto, por favor, alíjame un aplauso al capitán. Sí, compañeros. Bienvenidos a esta hermosa aventura para visitar dos islas completamente diferentes. La primera es un parque nacional llamado Isla Contoy, y la segunda isla, de hecho la vemos aquí hacia mis espaldas, se llama Isla Mujeres, ok? Entonces vamos a estar en dos islas en un mismo día, ok? Pues estamos tomando unas deliciosas margaritas. Puede ser que todos los días que vayamos a estar en México vaya a tomar margarita, puede ser. Es que aquí el tequila es espectacular. Y nos han dicho que seguramente nos pueden poner dos, porque como vamos a hacer el florken, pues luego podemos hacerlo borrachos. Así que nada, vamos a poner la segunda. Tú está de borracha igual. Yo sí, yo con una ya. Me he visto una barracuda gigante. Me he visto una barracuda gigante, eh? Sí, no. Qué miedo. Está un poco lejos, con la cámara de la historia. Pues, pues, igual. Estamos en Isla Contoy. Acabamos de llegar y de momento lo poco que hemos visto es una preciosidad. Vamos a dar una vuelta y luego a la playita y a comer. Y nada, ya hemos hecho el snorkel. No nos ha encantado. No, porque entendemos que por razones de seguridad y protección de los corales de la zona solamente te dejan estar muy poquito tiempo. Y además hay que bajar todos en grupo y seguir al guía desde que te bajas del barco con las aletas y el equipo de snorkel. Entonces le sigues hasta unas rocas y por ahí pues haces un poquito de snorkel todos juntos, pero muy rápido. Y ya, bordeas las rocas y vuelves al barco. Así que es un visto y no visto. Ha sido todo como muy amatacaballo, siguiendo al guía rápido, venga por aquí, por aquí. No sé qué, no hemos podido disfrutarlo mucho. Era precioso, hemos visto algunos peces y un poquito de coral. Aunque ni siquiera hemos podido ir además a la mejor zona, que es donde los arrecifes. Porque decían que había bastantes corrientes y no estaba apto para acero y el nado ahí. Así que bueno. Una pena, aunque ya hemos visto un montón de barracudas y una muy grande. Y he podido verle los dientes y la verdad es que ha estado muy guay. Vamos a explorar con Toy. Estamos explorando un poquito Isla Contoy, que es preciosa. Y una de las curiosidades es que aquí no te puedes echar crema solar. Está completamente prohibido. De hecho está bastante prohibido en toda esta zona de la Riviera Maya. Se recomienda usar algún tipo de camiseta que te cubra incluso al bañarte. O crema solar biodegradable para no dañar los corales. Pero en Isla Contoy no permiten ni la crema biodegradable. Está prohibida porque las sustancias químicas que echan estas cremas pueden hacer que se destruyan los corales. Sí. Pero bueno, vale la pena. Esperemos no quemarnos demasiado. Hemos llegado a la laguna de Contoy. Es una preciosidad. Hay un montón de manglares y de aves por aquí revoloteando. Y esta es la comidita que nos han preparado aquí en Contoy. Tiene arroz, pescado, pollo, pico de gallo, ensalada, un poquito de todo. Y mirad qué vistas. Una maravilla. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Nos dejan aquí una horita y bueno, normalmente la gente viene o a hacer compras o se va a la playa, que es una de las cosas más guays de aquí, creo que tiene una playa preciosa. Y lo primero que hemos notado es que hay muchísimo bullicio, más que en Cancún y sobre todo más que en nuestro hotel, que está para nosotros y estamos solitos. Y bueno, vamos a esperar un poco. Mirad, esto que cool. Qué rico. ¿Qué te estás pidiendo? Mira, tenemos mango, piña, sandía, coco, con tajín y lima. Riquísimo. Riquísimo. Vamos. Ya estamos en Playa Norte, que es la mejor playa de islas mujeres y de las mejores playas del mundo. O eso dicen. Así que vamos a comprobarlo. Pues esto es Playa Norte y aunque es una playa preciosa, contrasta un montón con la de isla Contoy, en la que estábamos prácticamente solos. Y aquí está lleno de yates, con música, de gente, muchísimo ambiente. Nada, nada que ver. Vamos a disfrutarlo un poquito. Vamos, vamos, ahí. Sí, sí, por el recuerdo. Un poquito, un poquito, un poquito. Vamos, para las fotos, vamos un poco. No, para la foto. Solo para la foto. Solo después, dale, 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 dale. Nada más no para la foto. Pero es... Este está fuerte. Bueno, vamos a ver, alguien más. Alguien más por allá atrás, chiquita. Y tú dice, ¡Jos, Jos, Jos! Basta, basta, basta. Bueno, para la foto, para la foto. Vamos, vamos. Ahí va, con el pillo de sonora. Ahí va, vamos, dice ¡Jos, Jos, Jos! Estamos por fin en el restaurante Caledí, que es el restaurante de cocina de autores del Hotel Sensida y para el único que hay que reservarlo. Parece que es una experiencia gastronómica, tenemos muchas ganas de probarlo y de momento nos han recibido con este cóctel que es de menta, romero y ginebra. Bueno, 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 nos han traído ya el primer plato, se llama la bienvenida. La bienvenida. ¿Qué nos cuentas, Irene? Tiene una esferificación de margarita de pepino, un bollo frito con relleno sorpresa que hay que tomar con esta mantequilla. Y el relleno nos ha dicho que, cuidado, que es un bicho, pero que no se mueve, que no está vivo. Sí. A ver qué es. A ver qué es. Y esto es un rollito... ¿Japonés? Japonés, sí. Bueno, es que todo tiene unos nombres espectaculares y es muy complicado. Es rarísimo y ahora nos contamos qué tal es. Entonces, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y esto es una falsa tostada con aguacate en la base, falso caviar de maracuyá, guiozas crujientes, queso cottage y ceviche. Vamos a probarlo. Tiene pintaza. Y acompañado de un vino... De un albariño. De un albariño. De las Rías Baisas. El siguiente plato es un flan de coliflor con champiñones y un espárrago en tempura. A ver qué tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!